¿Qué es un tema de Mamá en Construcción? ¿Cuál es el mejor ambiente de crianza para ese niño? Entonces vamos a encontrar que dos hombres quieren adoptar a un niño, dos hombres que evidentemente no pueden procrear. Ese es un caso. Pero podemos tener casos de un hombre que es papá biológico del niño y que con su pareja ahora quiere adoptar. Y en la misma circunstancia... Con su pareja homosexual. Con su pareja homosexual y en la misma circunstancia desde la perspectiva femenina, ¿no? Mamás que son mamás biológicas y mamás que dicen... Hija o hijo de una de ellas. ...de una de ellas o en algún caso, el caso generalizado, que el niño no tiene ninguna relación biológica sobre ellos. Y que fueron registrados por parte de ellos, porque si no, pues existiría una mamá o un papá. Exactamente. Según el caso, ¿no? Entonces, en esa complejidad, por ejemplo, te voy a comentar, las legislaciones que regulan este tema en Europa siempre hacen hincapié en que por el bien superior del niño se permite la adopción cuando uno de los dos tiene una relación biológica directa. Porque evidentemente nosotros como psicólogos sabemos que sí, que si hay un peso, que alguno de los dos tenga esta relación biológica. Ahora, a mí me preguntan, ¿tú estás a favor de que dos mujeres adopten a un niño, críen a un niño? Yo digo, pues por el bien interior del niño yo no estoy a favor de que dos mujeres críen un niño. ¿En qué sentido? Yo digo, por ejemplo, una abuela y una tía. Entonces, dos mujeres que van a crear un niño. Yo digo ahí, siempre, evidentemente, yo sé como psicólogo que este niño, sea varón o sea mujer, va a tener una adolescencia, va a adolecer de ciertas características psicológicas que en el caso paterno le da al niño o le da a la niña. Porque la figura de papá es insustituible. La figura de papá es insustituible. Para el desarrollo de cualquiera de niños o de niñas. Pero bueno, ¿qué hacen, por ejemplo, las mamás solas que viven con la abuela o la tía o la amiga o la prima o la vecina o lo que sea? Y tienen que criar a los niños y no tienen al papá porque el papá ya huyó. Ya quién sabe dónde está. Sí, evidentemente es un problema severo en nuestro país. Por ejemplo, uno de los efectos que los niños estén criándose sin una figura paterna. Por ejemplo, lo podemos ver en un problema social que tenemos que se llaman los niños. Niños que ni trabajan ni estudian, casi siempre cuando te vas a su historial psicológico nos damos cuenta que hubo una falta de figura paterna. ¿Por qué? Porque la figura paterna es la que le da la autoridad, es la que viene a traer emprendimiento en el niño. Por ejemplo, un dato bien interesante. Tan solo los niños que tienen una figura paterna son capaces de reponerse mucho más rápido ante los embates de la vida. Una persona que le cuesta mucho trabajo, que se deprime muy frecuentemente, revisa su historial psicológico y dices, aquí falta un papá. Y es que les falta esa confianza básica. La confianza básica. Y esa identificación psicosexual. Los papás, por algo, por algo venimos de un papá y de una mamá. Exacto, evidentemente, simple y sencillamente dos papás no son una mamá, ni dos mamás son un papá. Entonces en este interés del bien superior del niño, la verdad es que el mejor ambiente para la crianza del niño siempre va a ser el caso de un papá y una mamá. Es lo mejor. Cuando estamos hablando de un niño que de por sí ya ha sufrido un trauma de abandono, que está huérfano, en estos casos que nos narraban en la televisión, de un niño huérfano que está en un orfanatorio del DIF, que está sufriendo maltratos, etcétera, etcétera. Bueno, si de por sí ya tiene un trauma, él necesita el mejor oportunidad y el mejor ambiente para reincorporarse a la sociedad. Porque es su derecho. Yo no dudo que dos hombres, dos mujeres, o papá y mamá inclusive, le puedan dar el mejor cariño a ese niño. Lo van a llenar de amor, lo van a llenar de mejores tratos. La realidad es que un niño necesita más que amor para educarse y para crecer. Pero a ver, ¿por qué esos criterios, Oscar, no fueron tomados en cuenta para avalar y para aprobar el matrimonio y la adopción, sobre todo, de parejas homosexuales y niños? Bueno, es que la realidad es que es un tema ideológico, político muy fuerte. Hay un contraste, a veces todavía en la discusión legal hay todavía roces sobre qué derecho está por encima de qué. Pero ya quedamos, ¿no, José Antonio? Que el interés superior de la infancia va antes que el interés del... De cualquier... O sea, el derecho del niño va antes que el interés del adulto. Inclusive, el interés superior del niño va encima de cualquier derecho de persona adulta. Pero entonces a mí ya no me casa. ¿Cómo es eso? Que no están las leyes observando esa parte. Sí, es un tema muy complicado. Nosotros, la Suprema Corte de Justicia, a nuestra institución nos solicitó un estudio para poder comprobar si realmente había o no algún tipo de diferencia en un niño criado en un ambiente heterosexual al criado en un ambiente homosexual. Lo primero que les dijimos, número uno, hay una ausencia severa de estudios. O sea, ¿por qué? Porque es un tema de alguna manera nuevo en el sentido legal. Y a poco lo querían para mañana, ¿no? Y lo querían dos, tres días. Y todos estos estudios, pues se tarda uno muchísimo, ¿no? Exactamente. Hay que observar desde la infancia, la adolescencia, la dulce, etc. Exactamente. Si los estudios que existen, que la APA, la Asociación de Psicología Americana, la Asociación de Pediatría Americana, en México, la Asociación Mexicana de Pediatría, se manifestó, inclusive en contra. Ellos dijeron, la Asociación Mexicana de Pediatría Americana, o sea, comunicó donde dice, sí hay una diferencia. Y por el interés superior del niño se debe develar que éste crezca en el mejor ambiente. Ahora, una cosa es que ni modo, papá se fue y pues ya me quedé sin el papá. Y otra cosa es que deliberadamente les impongamos una familia, digamos, con dos mamás o con dos papás. Entonces, eso es muy, muy distinto. Sí. ¿No es cierto? Sí, es un tema en el que hay que quitar un poco ese prejuicio, pero por velar por el interés superior del niño, efectivamente nos vamos a encontrar con un caso que a nosotros nos tocó. Cuando empezamos a hacer estas investigaciones, pues empezamos a ver, ok, vamos a buscar niños que realmente estén viviendo con dos mamás o con dos papás. Y los casos que nos encontramos... Que además hay una relación entre ellos. Sí. Porque el que decías de la mamá y la abuela, bueno, pues no hay una relación sexual entre ellas. Exactamente. Y los casos que nos encontramos en México eran peculiares y particulares. En el que el papá tenía un hijo, la mamá había muerto. Cuando la mamá muere, el papá decide vivir un estilo de vida ahora homosexual. Obviamente el papá tiene la tutela del niño y entonces el papá quiere casarse con su pareja ahora hombre y quiere que este hombre sea reconocido oficialmente como el papá de este niño. Pues es un caso muy particular que sería muy difícil generalizarlo. Ahora, lo que sí es más común es que padres que hicieron una familia normal, heterosexual, ¿no? Con la mamá tuvieron hijos. Luego cambian esa orientación sexual. Bueno, sé cada vez más casos que de repente dicen, pues el papá, ¿qué crees? Que ya tiene novio. O la mamá, pues ya tiene novia. ¿Qué impacto? ¿Ustedes han estudiado ese impacto en los, sobre todo en los niños, en los jóvenes, de enterarse de eso? Sí, es un impacto muy fuerte, específicamente en los niños varones, sobre todo porque sí le causa un conflicto en el tema de la identidad sexual del niño. La APA tiene un documento en el que ellos ven que el 56% de los niños criados en un ambiente homosexual tienen una tendencia más marcada hacia la homosexualidad. Eso es la APA. Este estudio de Charlotte Patterson en donde ellos intentan probar que no hay alguna diferencia. ¿Y qué dicen en relación a la homosexualidad? ¿Se nace con ella o se va generando a partir del desarrollo de conductas del medio ambiente, etcétera? Mira, la APA lo que reconocía hasta el año 2008 era que era una cuestión biológica genética. Sin embargo, a falta de evidencia de que esto sea así, la APA en el 2008 cambia la información sobre esto y ahora se reconoce que el ambiente sí tiene una mayor decisión, sobre todo el entorno en el que el niño crece. Nosotros como psicólogos sabemos que los primeros tres años de vida, de formación psicológica, son esenciales para la formación de la identidad sexual del niño. Después de los tres a los seis es una etapa en la que se fortalece, donde el niño necesita una figura paterna para poder identificarse como alguien de su mismo género y una figura materna que inclusive esa figura materna le reafirme cuál es su identidad como niño o como niña. O como niña, claro. Ahora, José Antonio, esta de la adopción ya existía desde hace mucho. Una persona soltera que fuera 17 años mayor que otra podía adoptar. O sea, la figura ya estaba, no importando si estaba casado o no estaba casado, si tenía pareja homosexual o no. La figura ya existía. ¿Por qué cambiar y por qué dar ese reconocimiento ahora en las leyes a estos matrimonios homosexuales y su capacidad para adoptar? Efectivamente, desde que nace nuestro código civil, a principios, en la primera parte del siglo XX, ya posibilitaba que una persona soltera pudiera adoptar independientemente de sus orientaciones o preferencias sexuales. Sin embargo, el mismo código desde 1928 establece que si un matrimonio desea adoptar necesita el consentimiento de los cónyuges, del esposo y la esposa. Lo que se hace ahora con la reforma es que precisamente se mueve ese obstáculo para que personas del mismo sexo puedan adoptar. Y eso ha sido objeto de críticas no solo desde varios aspectos sociales, psicológicos, inclusive económicos. También jurídicamente ha sido criticada esa mala técnica legislativa de la Asamblea del Distrito Federal. Se reprocha mucho que la Suprema Corte haya reafirmado ese tipo de modificaciones. Pero ahora lo que queda a los jueces en lo particular que tienen que decidir sobre la adopción es precisamente buscar sobre el mejor, la mejor protección. Para los niños. Vamos a seguir con este tema después de unos mensajes. Y bueno, yo preguntarles a nuestros invitados si todas estas modificaciones en las leyes y eso pueden cambiar, digamos, de alguna manera, pues, no sé, en un futuro, ¿verdad?, proyectar a las familias de una distinta forma. ¿Ustedes qué opinan? Ya saben que aquí en el programa sus comentarios son bienvenidos a mamá.pctv.mx. Regresamos.